Música Quítalo de Salamanca bronceado de color Música Corazón hecho garganta, garganta de ruiseñillo En mis labios mis entrañas Como suspiro de España Brindando el cante mejor Como una rosa temprana, como un clave reventor Traigo mi copla gitana que sale del corazón Música 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 Pandanguillo, sirilla, martinete y soleado Música Música Con un son de campanilla, acompaña mi cantao Música 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 Música